Breves del mundo católico Dioses y Aguascalientes En circular dirigida a los párrocos y capellanes, así como los fieles en general, el Obispado de Aguascalientes hace una atenta invitación a que en tiempo de cuaresma se viva la caridad y una de sus formas es a través del diezmo o cooperación diosesana. El diezmo se puede cubrir en alguna de las siguientes maneras. Si se gana más de dos salarios mínimos, dará el equivalente a un día de salario o ganancia promedio de un día al mes. Una vez al año. Si se gana un salario mínimo, no se obligue el diezmo y por lo tanto ofrezcan lo que puedan. El resto de los casos se puede consultar en VI Revista. El comunicado señala que se puede entregar el diezmo en sus parroquias o directamente en las oficinas del Obispado. En decreto publicado por el Obispado de Aguascalientes el 13 marzo del año en curso, se da a conocer a la feligresía las fechas en las que se podrá lucrar la indulgencia plenaria con motivo del año jubilar en preparación a los 70 años en fundación de la Ciudad de los Niños. El comunicado menciona que para lucrar la indulgencia se debe tener un verdadero sentimiento de rechazo al pecado, estar en gracia de Dios, recibir la sagrada comunión y orar por el Papa Francisco. Lo anterior en la Capilla de San Nicolás de Tolentino, en la Ciudad de los Niños. Las fechas puede consultarse en VI Revista. México Católico. La diócesis de Culiacán emitió una carta abierta a los diputados de Sinaloa en la que advierten que no podrán recibir el sacramento de la comunión tras aprobar la interrupción legal del embarazo. Con mayoría de votos de Morena, el Congreso sinaloense avaló las reformas al Código Penal Estatal, a la Ley de Salud y a otras disposiciones para posibilitar la interrupción legal del embarazo. Mundo Católico. El sábado 12 de marzo, el Papa Francisco presidió una solemne misa en Roma para conmemorar los 400 años de la primera canonización colectiva de la historia en la Iglesia Católica. Los cinco santos canonizados por el Papa Gregorio XV, el 12 de marzo de 1622, son considerados personajes históricos importantes para la Iglesia Católica. San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Ávila, San Felipe Neri y San Isidro Labrador. Antonio Vázquez, BI Noticias.